Música Codo visita linda que tienes Pocos de agua purón Dame el encanto de tu boquita Dulce de tranta y no No ves que estoy sufriendo de tanta Angusia por ti mujer Y que me estoy muriendo de ansias Lo caso no lo diré ¡Y arriba Santa Cruz! ¡Y arriba Santa Cruz! Música Codo visita linda que tienes Pocos de agua purón Dame el encanto de tu boquita Dulce de tranta y no No ves que estoy sufriendo de tanta Amiga por ti mujer Y que me estoy muriendo de ansias No ves que estoy sufriendo de tanta Ya verás que lindo es Amarse con emoción Mi amor te lo daré Con un rito todo el corazón Ya verás que lindo es Amarse con emoción Mi amor te lo daré Con un rito todo el corazón Escucha bien mi voz de amor Es el dolor Te llevo a mi canción Escucha bien mi voz de amor Es el dolor Te llevo a mi canción ¡Felicidades Santa Cruz! 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 La ciudad de los ojos Codo visita linda que tienes Pocos de agua purón Amélicos de tu boquita Dulce de tranta y no Ya verás que lindo es, amarse con emoción, mi amor te lo daré, todo es con todo el corazón. Ya verás que lindo es, amarse con emoción, mi amor te lo daré, todo es con todo el corazón. Escucha bien, mi voz de amor, es el dolor que llevo a mi canción. Escucha bien, mi voz de amor, es el dolor que llevo a mi canción. Olvida mi corazón. Olvida mi corazón. Olvida mi corazón. Olvida mi corazón. Olvida mi corazón.